Soy con el Van Damme, mano a mano Si algo te falta no me lo pida mi hermano Quiero una botella, tranqui, eso ya está apagado Siempre voy con piquete, mami, no estoy ni pegado Siempre ser así, siempre lo voy a hacer Quiero hablar de mi primero, conocerme Yo no soy tan malo como te lo hicieron ver Tú no eres tan mala como yo quise creer Pero que más dará lo que opina la gente Dicen que esto no es sano, que será lo de siempre Yo me comprometo que esto no lo va a ser Y que de aquí un par de años tú serás mi mujer No le gusta lo que digo, ni lo que escribo Yo te quiero mucho pero nunca seremos amigos Nuestro amor es tan grande que no se puede comprar Y si tu amiga me lo pide yo nunca se lo voy a dar Estoy con el Van Damme, mano a mano Si algo te falta no me lo pida mi hermano Quiero una botella, tranqui, eso ya está apagado Siempre voy con piquete, mami, no estoy ni pegado Hay gente que necesita la escuela Y a mí que me la suda porque aprendo de la vida Me he caído en una piedra y ya me he par de colegas Para tirarme juntos y crecer como familia Y esa es mi niña que me enseña cada día Y me hace ver la cosa como yo no la pedía Una noche contigo es un chuto adrenalina Me sirve si tiene claro que por ti daría la vida Quiero estar contigo y parar el tiempo Lo tenía claro el primer momento que te tuve enfrente Me encanta tu grito y pa' qué esconderme, estás loca conmigo Y quiero estar contigo y parar el tiempo Lo tenía claro el primer momento que te tuve enfrente Me encantan tus gritos y pa' qué esconderme, estás loca conmigo Soy con el Van Damme, mano a mano Si algo te falta no me lo pida mi hermano Quiero una botella, tranqui, eso ya está apagado Siempre voy con piquete, mami, no estoy ni pegado Estoy con Ángel y yo, mano a mano El primer dinero me vino de los gramos Aquí somos humildes pero pagamos caros Antes en la discoteca siempre todo era en rechazo Raw beats groundbreaking pros Just 해주 円 mad dam enam chico 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 Gracias.